Hola a todos, ¿cómo están? En el vídeo de hoy aprenderemos a dibujar otros tres personajes pepinadas y en esta ocasión serán la piña, prilo y la zanahoria. Para dibujar a la piña vamos a comenzar con los ojos, que van a ser dos círculos del mismo tamaño iguales pegados, con dos círculos más pequeños en el centro que van a ser las pupilas. Como siempre empezamos con los ojos. Después se va a hacer el cuerpo que va a ser un óvalo muy grande que va a empezar en uno de los extremos exteriores de un ojo y se va a hacer como se ve aquí en el vídeo. Después de eso hacemos las hojas que van a ser de la parte de arriba en el centro y va a ser este como follaje puntiagudo que pueden ver. Hacemos otra hoja por dentro, un poco más pequeña a la grande, para darle el efecto de que son varias hojas y después pasamos a hacer lo que es la textura de la piña. Esta textura va a ser como tal líneas diagonales que se cruzan entre sí, llenando todo el espacio posible del cuerpo de la piña. Es importante dejar un espacio para la boca que no tenga líneas, todo lo demás lo tratamos de llenar con estas líneas paralelas cruzadas. Después colocamos la boca en el espacio que dejamos y pasamos a hacer las piernas, que van a ser unas piernas normales, que son las líneas hacia abajo, con el zapato en la parte de hasta abajo. Y el zapato también va a ser un zapato normal con la suela lisa y la punta un poco chata. Esto para los dos lados de las piernas y después hacemos los brazos. Vamos a hacer unos brazos aquí encogidos con las manos en posición de mano extendida lateral. Como lo ven aquí en el vídeo, así es como se dibuja esta mano y lo vamos a poner así para darle un poco más de personalidad a nuestra piña y que se vea más divertida. Para dibujar a la piña de frente es un proceso muy similar, solamente vamos a cambiar los ojos a la parte céntrica del óvalo del cuerpo y todo lo demás se hace de la misma manera, como se puede ver aquí en el vídeo. Y bueno, así es como se dibuja la piña de pepinadas. Ahora vamos a aprender a dibujar a Prilo, que es el capitán de los pepinos plutonianos, los pepinos alienígenas de pepinadas. Para dibujar a Prilo vamos a comenzar también con los ojos, que son unos ojos parecidos a los de Molly y estos se dibujan con dos círculos del mismo tamaño iguales pegados, con otros círculos por dentro y después otros círculos más pequeños por dentro para las pupilas. Entonces son tres círculos que van dentro de cada uno. Vamos a agregar también unos párpados, como para darle un toque enojado al pepino, porque ya saben que este personaje es muy corajudo. Después de eso agregamos la nariz, que es una nariz en pico, punteaguda, y después sigue la parte de arriba. Esta parte es la más delicada porque es un solo trazo para hacer la frente y la antena de Prilo. Como pueden ver, esta puede ser la parte más difícil, pero ya que la practican sale muy bien. Es tal cual dibujar esta forma donde se ve la frente y la antena de Prilo. Colocamos después como este círculo para la gema o bueno, como el final de la antena. Después pasamos a hacer el cuerpo de Prilo con dos líneas rectas paralelas hacia abajo, que estas líneas van a terminar en esta forma como de cascarón roto, que va a ser el pelaje de nuestro alienígena. Más o menos así como se ve en el video. Y con eso cerramos el cuerpo de Prilo. Después agregamos las líneas de pepino normales, que siempre agregamos, y la boca justo debajo de la nariz, en el centro de los ojos. Hacemos las piernas, igual que los otros personajes, dos líneas rectas hacia abajo. Y colocamos los pies en donde terminan. Que van a ser, los pies de Prilo son unos pies puntiagudos que terminan en un pico al final, ¿no? Como se ve también aquí en el video. Para los brazos y las manos los vamos a colocar en posición totalmente extendida. Esta es una posición que ya hemos hecho antes, entonces debe de ser mucho más fácil para que la repliquen ustedes. Y se hace como lo están viendo aquí en nuestro video. Y así es como se dibuja nuestro personaje, Prilo. Por último vamos a aprender a dibujar a la zanahoria, que es el rival número uno de Rolly en nuestra serie animada. Para dibujar a la zanahoria vamos a comenzar con los ojos, como en casi todos nuestros personajes, que van a ser dos círculos del mismo tamaño pegados iguales y que van a tener las pupilas con dos círculos más pequeños en el centro, ¿no? Vamos a agregar también estos detalles de párpados, arriba y abajo, para que tenga esa sensación como de que está retando a alguien, ¿no? Después pasamos a dibujar la parte de la frente, que es este arco en la parte de arriba, con su sección superior un poco chata, ¿no? Para que se vea como si fuera una zanahoria. Seguimos con el cuerpo, que es este trazo puntiagudo hacia abajo que pueden ver aquí en el video, y después pasamos a hacer las hojas de la zanahoria, que van a ser con estas dos líneas curvas arriba, y después el follaje como si fuera un arbolito, ¿no? Esto es algo sencillo de hacer, tal cual es como si estuvieras dibujando un árbol de caricatura. Le agregamos estas líneas como para que tenga más detalle las hojas y también el cuerpo de la zanahoria, ¿no? Que se vea un poquito más como una zanahoria real. Después dibujamos lo que es la boca en la posición que ustedes quieran para darle la sensación o el sentimiento que quieran expresar. Y pasamos por último a hacer los brazos y las piernas. Las piernas y los brazos van a ser muy similares a los que ya hemos hecho en otros personajes, solo aquí una de las piernas va a ir por el frente del cuerpo, ¿no? Ya que es un cuerpo un poquito diferente a los de los demás personajes, entonces vamos a hacer una pierna por el frente del cuerpo. Los brazos para este personaje los vamos a colocar descansando en los costados del cuerpo, como se puede ver aquí, y para complementar la personalidad de reto que le habíamos dibujado tanto en los párpados como en la boca, ¿no? Así es como se dibuja la zanahoria de pepinadas. Ya dibujados nuestros tres personajes, pasamos a colorearlos. Para colorear la piña vamos a utilizar un negro, dos verdes, uno claro y uno más oscuro, un naranja y un amarillo. Primero vamos a utilizar el color amarillo para todo el cuerpo de la piña. Recuerden que aquí solo hace una referencia, no lo voy a colorear totalmente, pero para que ustedes tengan más o menos la idea de qué color va en cada parte de nuestros personajes. Entonces vamos a colocar el amarillo en el cuerpo, después vamos a pasar con el verde claro en la hoja pequeña de la parte de arriba y el verde oscuro en la hoja grande, ¿no? Usamos el naranja para los tenis y terminamos con el negro para brazos, piernas y boca. Y así es como quedaría nuestra piña de pepinadas. Para colorear aprilo vamos a utilizar un negro, un morado, un verde y un azul. Si tienen dos tonalidades de azules diferentes les recomiendo hacer la perla también de otro azul más fuerte para que se note ese contraste, ¿no? La perla que está en la antena de aprilo. Vamos a comenzar con el color verde que vamos a utilizarlo tanto en los ojos como en el pelaje de nuestro alienígena. Después vamos a pasar a colocar el color azul que va a ir en la franja central de nuestro pepino y también en la perla. Les digo, si tienen un color azul más fuerte para la perla mucho mejor. Si no, simplemente le dan un toque más fuerte a esta sección, ¿no? Después agregamos el morado en las franjas laterales de nuestro pepino y también en los pies. Vamos a agregar un detalle azul en los párpados de aprilo y después pasamos con el negro a los brazos y las piernas. Así es como queda coloreado nuestro personaje aprilo. Para colorear a la zanahoria vamos a utilizar el negro, un naranja, un verde oscuro y un verde más claro. Vamos a comenzar con el naranja para todo el cuerpo, párpados y pies de nuestra zanahoria. Después pasamos con el verde oscuro a la parte del tallo de las hojas y el verde claro para el follaje, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Después ya para terminar nuestra zanahoria se colocan los detalles de los brazos y las piernas en color negro. Recuerden que como hicimos la pierna por la parte superior del cuerpo, aquí tenemos que rellenar también esa parte y que cubra las líneas naranjas, ¿no? Para que se vea como que lo tiene por al frente. Y bueno, así es como quedaría nuestro personaje de la zanahoria de pepinadas. Con esto ya sabemos dibujar otros tres personajes de pepinadas. Espero les haya gustado mucho, si tienen alguna duda de cómo dibujarlos recuerden escríbanmelo en los comentarios y también escríbanme qué otros personajes les gustaría aprender a dibujar para hacerles un video próximamente. Recuerden también suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!